Así es mi vida, mi vida viva como tú. Como tú, piedra fequenza como tú, piedra libera como tú. Como tú, guitarón, piedra como tú, de la cartera como tú. Como tú, piedra fequenza como tú. Como tú, guitarón, piedra como tú. Como tú, piedra fequenza como tú. Como tú, piedra fequenza como tú. Como tú, piedra fequenza como tú. Como tú, piedra que tormentas como tú. Como tú, piedra fequenza 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 como tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!